Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Directo al Consumidor. Hoy nos acompaña Luis de Arena de CBT College. Gracias Luis por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Un placer estar con usted y ver Machín. Un placer para nosotros también tenerte aquí. Luis, cuéntame, primero que todo, ¿cuáles son las carreras que CBT ofrece y que más demanda tiene para conseguir trabajo hoy en día? Voy a mencionar unos cuantos. En el campo médico tenemos la Gerencia de Información y Tecnología. También en el campo de negocios tenemos una que es Administración de Empresas. En el campo tecnológico tenemos un programa que se llama Administración de Redes. Y en el campo industrial tenemos un programa que es del aire acondicionado. Y todos estos programas duran dos años. Wow, son bastantes. Cuéntame, pero aparte de todas esas, ¿cuáles son las otras carreras que ofrece CBT? Ofrecemos carreras similares en cada uno de los campos, pero son más cortos. Por ejemplo, en el campo médico tenemos la codificación médica. En el campo de negocios ofrecemos programas que tienen cursos de tecnología que incluye aplicaciones de Microsoft y también de accounting. Luis, pero cuéntame, si yo quisiera ir a estudiar a CBT ahora mismo, ¿cuál es el primer paso que debería tomar? El primer paso es llamar. Llamar, enfogarse. Básicamente estamos en fin de año. Uno tiene que decidir qué voy a hacer el próximo año. Qué paso voy a tomar para mejorar mi vida. Y realmente lo que uno tiene que hacer es buscar una carrera, buscar algo diferente, algo que va a mejorar. Entonces hay que llamar al teléfono. El segundo es venir a visitarnos y para que aprenda cómo nosotros funcionamos y qué podemos ofrecerle al estudiante. ¿Y qué pueden ofrecerle al estudiante? Me encanta esa pregunta. Lo que le vamos a ofrecer es un buen servicio, un tratamiento número uno en cuanto a de carrera. Tenemos muy buenos profesores. En cuanto a los programas, nos enfocamos en las certificaciones que al fin, la razón que llamaron es para conseguir un empleo. Y lo que lo están buscando los empleadores hoy en día, así como está tan apretado el mercado de gente que está buscando trabajo, es eso, certificación, algo que ellos salgan de parte. Ahora, esos programas son acreditados a nivel nacional. Número uno. Número dos, pueden ser transferidos a otras escuelas a través de un sistema numérico. Número tres, cuando ellos terminan el programa, siempre pueden venir después de graduación para refrescar esos cursos, para estar al día. Y otra cosa que a la gente le interesa muchísimo es la ayuda financiera. ¿Ustedes ofrecen ayuda financiera? Pues claro, hoy en día el que no estudia es porque realmente el que no tiene las ganas. Porque en este caso el gobierno tiene una fuente abierta, aparte de unas organizaciones regionales, que uno se llama South Florida Workforce, que a través de ellos también pueden conseguir ayuda financiera. Tenemos becas, tenemos scholarships a través de la escuela y también el que tenga necesidad también puede buscar otras formas de ayuda a través de otras organizaciones. ¿Y qué pasa con el que no habla inglés? El que no habla inglés, primero tiene que aprender a hablar inglés. En este caso, tenemos un programa que les enseña a hablar inglés. Es un programa corto, es muy intensivo, dura ocho meses. También puede uno conseguir ayuda financiera en ese programa. Muchísimas gracias Luis por habernos acompañado. Toda esa importantísima información es muy valiosa para todos nuestros televidentes. Así que ya saben, el teléfono está en pantalla de CBT College. También se pueden comunicar con ellos a través de un mensaje de texto con la palabra College al 37619. Si es que ya saben, es muy fácil. Yo soy Bema Chin, gracias por acompañarnos hoy aquí en Directo al Consumidor.